El día 17 de sábado, 21 a 30 horas, en la cantera, como de costumbre, estaremos organizando nuevamente la cena. Bien, en este caso, ¿qué diferencias hay respecto a las cenas anteriores? Y la diferencia es que, bueno, que el año pasado tuvimos un espectáculo, este año van a ser dos, breves, pero bueno, que suman. Y también vamos a tener sorteos. Dentro de los sorteos va a haber un viaje a Carlos Paz y voucher de diferentes negocios, así que, bueno, y ya agradecerle el apoyo que nos brindan. En esta oportunidad, ¿las tarjetas ya vienen todas vendidas? ¿Hay todavía tarjetas para que alguien se quiera sumar? ¿Cuál es el precio? Bueno, las tarjetas, el precio mayor es $2.50, menor $1.80. En realidad sí. Ayer hicimos un sondeo, estamos en unas $500. Acostumbramos siempre a tener un piso de $900, así que, bueno, apuntamos a eso. Así que, el que quiere, están a la venta con cualquier directivo o gente de cuerpo activo. Y si no, se llega a la institución, no está la secretaria todo el día y, bueno, y ahí hacen la compra. Pero, bueno, creo que es un precio accesible y, bueno, y lo como de costumbre siempre tratamos de hacer una buena atención, tratar de buen servicio y, como siempre, los tenemos acostumbrados. Los espectáculos que va a haber, ¿cuáles son? Va a estar El Peñón, un grupo folclórico, y también nos va a acompañar Angie Bengocchi, de ya también agradecerles porque, bueno... Lo hacen también en colaboración. En colaboración, exactamente. Y en este caso, los dos espectáculos, después de eso va a haber también música para bailar y todo, como tiene acostumbrado. Exactamente. La idea es hacer los dos espectáculos antes de la cena, y entre la cena y el postre, perdón. Y sí, después de los sorteos ya a largar con el DJ Marcelo Mariani, que es otro que siempre nos acompaña y está firme. Así que, bueno, esa es la idea. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de comprar la tarjeta? Buena pregunta esa. Siempre por cuestiones de organización, tratamos de que el jueves, 20 horas, se cierre, 21 se cierre. Pero bueno, ya que sabemos que hay gente que se decide en último momento, así que, en lo posible, si se puede, hasta el jueves. Pero bueno, si van el viernes, también van a tener respuestas. No hay problema por eso.